Hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. La coliflor está considerada como la más exquisita y digestiva de todas las coles, a pesar de que a algunos les resulte flatulenta. Su sabor se adapta muy bien tanto a la cocina europea como a la asiática o la árabe. La parte comestible de la coliflor es precisamente la inflorescencia de la planta antes de alcanzar su pleno desarrollo, formada por la reunión de miles de pequeñas florecillas todavía cerradas. Desde el punto de vista botánico, tanto la coliflor como el brócoli y todas las coles constituyen variedades de una misma especie. Los agricultores consiguen el inmaculado color blanco de la coliflor uniendo por encima de la mata las verdes hojas que la rodean, de forma que impidan la entrada de luz solar. Cuando se permite que los rayos del sol alcancen la inflorescencia, se obtienen coliflores de diversos colores, según la variedad verde, debido a la presencia de clorofila o morado causado por su contenido en antocianinas. Propiedades e indicaciones. La coliflor contiene pequeñas cantidades de hidratos de carbono y de proteínas, y prácticamente nada de grasas. Contiene provitamina A, beta-caroteno, vitamina B, C y D, destacando especialmente la C con 46.4 mg por 100 gramos. En cuanto a minerales, es muy rica en potasio y baja en sodio. Contiene cantidades significativas de calcio, magnesio, fósforo y hierro. La coliflor es una hortaliza rica en oligoelementos tales como el cromo, zinc, manganeso, cobre y selenio. Al igual que las otras plantas de la familia de las crucíferas, la coliflor es muy rica en sustancias anticancerígenas, pertenecientes al grupo de los elementos fitoquímicos, de ahí su utilidad como preventiva del cáncer. Las aplicaciones medicinales de la coliflor son las siguientes. Afecciones digestivas La coliflor es una excelente portadora de vitaminas, minerales y oligoelementos que tonifica las funciones digestivas. Actúa sobre el conducto digestivo en su conjunto, desde el estómago hasta el colon. Por su buena digestibilidad superior a la de las otras coles, es muy recomendable en la dieta de los enfermos del estómago, gastritis, úlcera, dispepsia. Actúa como un normalizador del tránsito intestinal, tanto en caso de estreñimiento como de descomposición o diarrea, o del intestino, por lo cual está indicada en casos de estreñimiento, colitis y verticulosis. La coliflor es, junto con la zanahoria y los espárragos, una de las primeras hortalizas que debe darse a los enfermos después de una afección aguda como una gastritis o una gastroenteritis. Afecciones cardio-circulatorias Debido a su escasez en sodio, su abundancia en potasio y su práctica carencia de grasas, la coliflor es uno de los alimentos más apropiados para los enfermos del corazón y del sistema circulatorio. No le faltan en la mesa de los cardiópatas, de los hipertensos y de los que sufren de arteriosclerosis. Obesidad y diabetes La coliflor aporta una cantidad mínima de calorías, tan solo 28 kilocalorías por 100 gramos, y sin embargo produce sensación de saciedad. Hervida o cocinada al vapor, la coliflor constituye una cena ideal para los que desean adelgazar y para los diabéticos, debido a su escaso contenido en hidratos de carbono. Afecciones renales La coliflor es diurética y depurativa, pues facilita la eliminación del exceso de agua retenida en los tejidos y de sustancias de desecho como laborea. Afecciones cancerosas En los últimos años se han estado realizando investigaciones, tanto del tipo estadístico como experimental, que demuestran la acción anticancerígena de la coliflor, el brócoli, la col y otras plantas de la familia de las crucíferas. Esta acción se debe a dos tipos de elementos fitoquímicos. Así pues, su uso abundante se recomienda a las personas con mayor riesgo de padecer enfermedades cancerosas, ya sea por causas hereditarias o por haber consumido tóxicos como el tabaco, por otras razones, igualmente aquellas que ya han sido diagnosticados de algún tipo de tumoración y están en tratamiento. Deberían incluir todos los días en su dieta alguna hortaliza de la familia de las crucíferas, por ejemplo, coliflor, brócoli, col o rábano. La coliflor la podemos consumir cruda en la ensalada, cuando está tierna. Cocinada en sus muchas preparaciones culinarias, hervida, cocinada al vapor, estas dos son las formas más sanas de prepararlas. Asada, frita, estofada, gratinada. Sin embargo, debemos tener ciertas precauciones. Aunque la coliflor se recomienda a las afecciones gástricas e intestinales, su uso debe restringirse en los siguientes casos. Colegitiasis, cuando hay piedritas ahí en la vesícula, debido a que puede producir pesadez y dispepsia de tipo biliar. La tulencias intestinales. La coliflor aumenta la producción de gases intestinales en personas propensas debido a su abundante contenido en celulosa. La coliflor tiene fama de producir la tulencia, pero a menudo eso es debido a las pesadas recetas que se elaboran con ella, más que a la coliflor en sí misma. La forma más sana y digestiva de prepararla es cocinándola al vapor y servirla alineada con unas gotas de limón y aceite. Ahora hemos analizado este alimento. Incluye en tu dieta, tiene bastantes propiedades. Recuerda, si te quieres, cuídate. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte con tus seres queridos. Gracias por tu atención.